Especialistas, académicos y universitarios participan en el resguardo, la catalogación e investigación de la pintura mural de 10 conjuntos conventuales del siglo XVI de Morelos y Puebla, que han sido dañados por movimientos telúricos. Este trabajo conjunto del Instituto Nacional de Antropología e Historia y la Universidad Nacional Autónoma de México tiene como fin atender la emergencia por lo que atraviesa el patrimonio cultural como consecuencia de los sismos que han sacudido en los últimos meses el territorio nacional. El proyecto, presentado por el Instituto de Investigaciones Estéticas a finales de noviembre del año pasado, establece la labor de los especialistas del INAH con apoyo de los estudiantes y catedráticos de la Máxima Casa de Estudios del país. Este esfuerzo, supervisado por la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural, suma hasta ahora dos semanas de trabajo en cada sitio durante diciembre de 2017 y otras dos semanas en enero de 2018. El temblor de magnitud 7.2 ocurrido el 16 de febrero de 2018 y con epicentro en Pinotepa Nacional Oaxaca, ocasionó afectaciones menores o moderadas en 60 inmuebles ubicados desde la región mixteca hasta la costa chica de esa entidad, zona que no había sido afectada por los movimientos telúricos del año pasado y que aún recorren las brigadas del INAH. Notimex.